1. Las elecciones regionales y municipales del 21 de noviembre fueron una primera y crucial prueba para el regreso de la mayoría de los partidos de la oposición a las elecciones en Venezuela. El proceso electoral mostró la persistencia de deficiencias estructurales, aunque mejoraron las condiciones electorales en comparación con las tres elecciones nacionales anteriores. Se refiere obviamente a las parlamentarias 2020, a las nacionales 2018 y a las presidenciales 2013, probablemente aunque habla de las últimas tres o las nacionales 2015, 2016, 2015 diría yo. Muy bien, lo cierto es que ellos parten de una base, que es que lo importante o lo primero que quieren resaltar es que a pesar de un retorno general de la oposición al terreno electoral y eso ellos lo consideran como positivo. Nosotros podemos tener nuestra opinión con respecto a eso, si de verdad regresaron los partidos de oposición, digamos que volvieron muchas bases de los partidos a la lucha, pero los partidos siguen secuestrados y ellos lo mencionan en el informe. De hecho, dice entre las deficiencias, este es el segundo punto, entre las deficiencias se encuentran decisiones judiciales ampliamente criticadas que han afectado a la igualdad de condiciones al sustituir a los comités ejecutivos de algunos partidos y entregar sus tarjetas electorales a facciones internas que los utilizaron para presentarse a las elecciones. Además, se mantiene la inhabilitación política arbitraria de candidatos de la oposición al extendido uso de recursos del Estado en la campaña y un acceso desigual a los medios de comunicación. Bueno, aquí es donde ellos resumen tal vez los principales cuatro vicios que tiene el proceso según la lupa que ellos usaron. El primero, cuando hablan de decisiones judiciales ampliamente criticadas, obviamente todos recordamos cómo desde el año pasado y principios de este fueron saliendo sentencias tras sentencias del Tribunal Supremo, el de injusticia, donde se arrebataban las tarjetas a determinados partidos, a sus direcciones nacionales legítimas y se le otorgaba la tarjeta a gente que evidentemente ya no estaba representando legítimamente a ese partido, ¿no? Es el caso de la tarjeta de AD, es el caso de la tarjeta de COPEI, es el caso de la tarjeta de Voluntad Popular y siguen apareciendo en el tarjetón, pero están bajo control de personas que no representan a esos partidos ni son sus autoridades legítimamente electes. El segundo gran problema que mantienen, que señalan, es el de la inhabilitación política de, ellos lo llaman los candidatos a la oposición. No todos necesariamente tendrían por qué ser candidatos, pero lo que sí es indiscutible es que han inhabilitado a buena parte del liderazgo político del país. Por ejemplo, María Corina Machado no se hubiera presentado jamás en una elección de esta naturaleza, ¿no? No se hubiera presentado en el 2020, no se hubiera presentado en este momento para candidata a gobernadora. Ahora ya están inhabilitadas sin ser candidatas, porque a muchos líderes del país se le han habilitado por procesos amañados de la contraloría y, por supuesto, eso va teniendo una injerencia en todo este tema de los resultados y de lo que estamos viendo. Muy bien, seguimos aquí con el resumen de lo que dijo la misión de observación internacional. Dice, sin embargo, una administración electoral más equilibrada, eso es lo que ellos piensan, a mi manera de ver, no es más equilibrada, simplemente que los dos miembros que están ahorita, que son cercanos a la oposición, tienen más peso propio, el señor Picón y el señor Márquez, que lo que tenían los dos anteriores, que no le decían nada al país, nada al país. Ahora, más equilibrado no es, sigue habiendo una correlación de 3 a 2, ¿ok? Sin embargo, bueno, vamos a leer el informe como está. Dice, sin embargo, una administración electoral más equilibrada, con representación de los partidos de la oposición y de la sociedad civil en la supervisión de las elecciones, la realización de numerosas auditorías en las distintas fases del proceso electoral y una actualización más amplia del registro electoral, mostraron una mejora de las condiciones. Además, los partidos de la oposición pudieron presentarse con la tarjeta de la mesa de la Unidad Democrática anteriormente suspendida. Sí, esto es verdad que se habilitó la tarjeta de la unidad, en ella se concentraron los partidos mayoritarios de la oposición, pero no deja ser un hecho que las tarjetas de Voluntad Popular, de Acción Democrática, de Copey y muchas otras, han sido secuestradas y mediante sentencias totalmente irritas, le fueron otorgadas a dirigentes políticos que no las representan y que las ponen en el tarjetón, entre otras cosas, para confundir a un gentío y lo logran. ¿Cuánta gente habrá votado en esas tarjetas pensando que estaba votando por esos partidos? Y resulta ser que no estaba votando por esos partidos, porque esos partidos de verdad estaban todos aglutinados en torno a la tarjeta de la unidad. Bueno, y con respecto al tema de la actualización más amplia del registro electoral, caramba, será por los nuevos incorporados, porque, insisto, afuera hay 6 millones de venezolanos, de los cuales 4 millones tienen derecho a voto y están fuera del registro. En el registro electoral afuera, en el exterior, hay nada más, un poco más de 100.000 venezolanos de los 4 millones que tienen derecho a votar. Esto es un tema que es desafiante y que yo diría que es el gran tema a resolver, aparte de muchas cosas, pero es el primero a resolver para cualquier proceso nacional que venga el año que viene, que se está hablando con fuerza cada vez más del revocatorio, porque para los procesos regionales, la gente que está afuera no vota. Es decir, ni que hubieran estado inscritos ahorita 4 de esos 6 millones que están afuera hubieran podido votar. Ah, pero en un revocatorio sí. Y ustedes se imaginan la fuerza, el peso que tienen, que estén dentro o fuera del registro 4 millones de electores. Bueno, eso es decisivo. El exterior podría decidir ese referendo revocatorio o cualquier elección presidencial que se presente, por la razón que sea, porque hay muchas posibilidades de faltas absolutas previstas en la Constitución. Así que esto no es ninguna tontería. Esto es algo importante. Y cuando la misión dice aquí que ha habido avances en el registro con respecto a su actualización, bueno, yo diría que son avances muy pequeños, porque esos avances se limitan básicamente al tema de la incorporación de los nueve votantes de los que se inscribieron. Pero sigue habiendo fallas estructurales muy, muy severas, como la exclusión de estos venezolanos que están en el exterior. Ok, seguimos. Dice, el marco jurídico electoral venezolano cumple con la mayoría de los estándares electorales internacionales básicos. Sin embargo, algunas leyes, en particular la Ley de 2002, que permita al Contralor General suspender el derecho fundamental de los candidatos a participar en las elecciones mediante un procedimiento administrativo, la falta de independencia judicial y el irrespeto al Estado de Derecho afectaron desfavorablemente a la igualdad de condiciones, de la equidad y transparencia de las elecciones. En estas elecciones, la suspensión del derecho de los candidatos afectó principalmente al Partido Comunista de Venezuela, que es interesante, ¿no? Si la mayoría de las más recientes inhabilitaciones fue contra candidatos del PSV, porque no iban en alianza perfecta con el PSV, porque si hubieran aceptado que el PSV llevara a todos, y ellos lo único que eran era un apéndice que los apoyaba, pues ahí no hubieran inhabilitado a nadie. Sin embargo, como el Partido Comunista dijo, no, nosotros queremos ir por nuestra cuenta, o queremos más representación dentro de la fórmula unitaria del régimen, entonces les aplicaron a ellos el ácido de las inhabilitaciones por la vía de la Contraloría, al Partido Comunista y a los partidos disidentes de la coalición gobernante. Es decir, tomaron un poco de su propia medicina. Esto lo estoy diciendo yo, por supuesto, esto no lo dice el informe, ¿no? Además, las leyes sobre medios de comunicación, incluida la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, y las disposiciones legales discrecionales sobre el discurso de odio limitaron la libertad de expresión y el derecho a la información. Bueno, todos sabemos el uso que hacen todo el tiempo de los recursos públicos y de los medios de comunicación, que si no están bajo control directo del Estado o son del Estado, pues están amenazados, mediatizados, etc. Y, por supuesto, entonces se autocensuran para evitar cualquier tipo de sanción por parte del régimen. El actual Consejo Nacional Electoral se considera el más equilibrado de los últimos 20 años, y la mayoría de sus decisiones se han tomado por consenso. Los cinco rectores lograron mejoras en componentes técnicos de las elecciones mediante el diálogo interno. Los tres actores considerados cercanos al gobierno tuvieron el control de los órganos ejecutivos del CNE, mientras que los otros dos rectores no ocultaron a la opinión pública sus opiniones discrepantes sobre temas en los que no se pudo alcanzar el consenso. Bueno, aquí se está celebrando como un gran triunfo, un gran logro, un avance, el hecho de haber podido disentir. Pero se reconoce explícitamente que la composición del CNE es 3 a 2, y que, bueno, el gran logro es que donde no pudieron ponerse de acuerdo, pues entonces los dos disidentes pudieron expresarse. Bueno, esos son los logros que se celebran cuando uno está bajo órdenes de este tipo. En dado caso, vamos a suponer que esto sea cierto y que eso es un avance, y que aquí dicen que se lograron mejoras en los componentes técnicos de las elecciones mediante el diálogo interno. Yo realmente observo como único cambio real el hecho de que se haya reactivado la tarjeta de la unidad, más sigo denunciando que las otras tarjetas están secuestradas. Muy bien, el CNE llevó a cabo la mayor parte de los preparativos electorales con eficacia y según lo previsto inicialmente. La participación en las jornadas de actualización del registro electoral fue alta en comparación con elecciones anteriores, aunque sus críticos señalaron un comportamiento sesgado de los testigos de registro del CNE. Esto es así, tal cual. Auditores académicos consideraron que el sistema automatizado de votación ofreció suficientes garantías de integridad y el secreto del voto. Las actividades de educación cívica y electoral fueron insuficientes y podría haberse centrado más en el secreto del voto y en cómo cruzar el voto. Hubo mucha confusión con el tema de cómo cruzar el voto. Sigue diciendo el resumen. Aunque la ley electoral venezolana lo prohíbe, la mayoría de los candidatos comenzaron las actividades de campaña antes de su inicio oficial, 28 de octubre. Los observadores de la misión de observación informaron de una campaña conducida en un ambiente tranquilo y pacífico, salvo incidentes aislados. Sin embargo, el acceso privilegiado al combustible, así como el amplio uso de recursos del Estado, la entrega de bienes como paquetes de alimentos, bombonas de gas o bombas de agua afectaron a la igualdad de condiciones. La campaña del partido gobernante fue predominante en todo el país y contó con una base movilizada y en algunos casos con la participación de funcionarios públicos. Bueno, esta es parte de la razón. Estas cosas tan evidentes por las cuales Canadá, Estados Unidos, España, Inglaterra, por decir lo que se han pronunciado hasta el sol de hoy, dicen, bueno, eso que ocurrió en Venezuela el 21 de noviembre está lejos de ser unas elecciones transparentes, con condiciones democráticas aceptables, etcétera, etcétera. Aunque la misión diga, hubo mejoras, bueno, las mejoras que hubo no son suficientes. Claramente no son suficientes. Y nosotros tenemos que retomar la lucha por las condiciones y seguir exigiendo un mínimo de garantías que no se dieron tampoco en esta oportunidad, aunque ellos hayan resolvado algunas mejoras. Dice, aunque la instrucción del CNES sobre la paridad de las candidaturas garantizó la proporción requerida de entre 40 y 50% de mujeres para los consejos legislativos estables y municipales, los partidos no tomaron medidas para alcanzar la paridad en las elecciones a gobernadores y alcaldes en todo el país. También siguieron existiendo limitaciones para los votantes y candidatos con discapacidades, principalmente debido a condiciones deficientes de accesibilidad y a los prejuicios sociales. El voto asistido se utilizó para facilitar la participación de los votantes con discapacidad. Sí, sin duda, pero también para supervisar el voto de más de uno en quien no confiaban y ponían voto asistido aunque no tuviera ningún tipo de limitación. La jornada electoral se vio ensombrecida por importantes retrasos en la apertura y el cierre de las mesas electorales y por acusaciones de coacción a los votantes. Los observadores de la Unión Europea fueron testigos de la instalación de dispositivos de control a los votantes por parte del PCV, llamado Puntos Rojos, en los 23 estados y en el Distrito Capital, a pesar de la prohibición explícita del CNE. Esto ocurre en todas las elecciones desde que inventaron los benditos puntos rojos. En todo el país, salvo en el Estado de Amazonas, se observó un abuso de votos asistidos. Ah, bueno, aquí lo dicen. En el municipio de San Francisco, el Zulia, un votante murió y otros dos resultaron heridos en un tiroteo frente a un centro de votación. Eso fue noticia pública. Todos estamos al tanto de eso. El 26 de noviembre, 4.334 voceros elegirán a los representantes indígenas en los consejos estadales y municipales en ocho estados, aunque el CNE defendió esta elección indirecta como forma provisional de garantizar que solo indígenas elijan a los representantes indígenas, este procedimiento de votación contradice el principio constitucional del voto directo. Bueno, estos fueron entonces, este fue el resumen del informe de la misión de observación electoral de la Unión Europea y con esto cerramos la primera parte de nuestro programa de hoy y vamos a discutirlo con todos. ¡Gracias!